hola amigos de youtube aquí johnnydx que se que estoy trayéndoles blackrock shooter en el episodio pasado paré y paré porque me enoje un chingo porque todo el mundo me estaba interrumpiendo la pinche caravana que paso luego viene a molestarme a me tocaron la puerta que si voy a bajar ser unas madres dejé esto como la explicó pausa tuve que cortar el vídeo luego mientras me estaban mientras estaba haciendo la pelea me empiezan a hablar luego llega mi mamá me saluda y wey tantas interrupciones luego llega mi mamá dice pendejadas de su teléfono y ahhh no soy el reserva de problemas pero bueno en el ni fuera de guaguara empezamos este capitulo en el episodio pasado nos quedamos aquí donde este wey nos estaba diciendo o nos estaba presentando y en este episodio creo que pelearemos con él o solo nada mas hablaremos una vez a ver puede ser nada mas quiere hablar mira es buen tipo quiere hablar con nosotros que no me sale la voz del luján no me sale la voz del luján estúpida 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 what the fuck quien me esta disparando oh es un jet este jet me gusta este jet siempre me gusta que estas haciendo niño te habla masuma ah no ahí dice hey tu masuma como has podido sobrevivir esperen solo un segundo esto este sera un golpe de mi gran sniper me gusta como se lo quedan se lo quedan viendo osea como como que que pedo no lo van a esquivar dice ah si lo voy a resistir osea la nave se queda ahí como parada de no me va a hacer nada si no que chingas tengo niño hasta un lado get back here bye bye boom bien lo cubrio out of the enemy el enemigo de mi enemigo es mi enemigo bueno el enemigo de mi enemigo es mi amigo bueno el enemigo de mi enemigo es mi amigo ok recuerdas mi nombre masuma no lo olvides soy el gran sniper maldito camper se debe matar a los camperitos noobs Este episodio va a ser corto Nada más vamos a pelear contra el Mazuma Pero Porque el maldito camper Así que me pega Intentaré hacerla larga Para que no se me dificulte Y si hace rato Ya era mi Facebook pero no Lo voy a contestar, mandaré toda la verga Y seguiré grabando Muy rápidos Yeah Ahora It's boss time the battle I don't like you Bam 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 It's boss time Babababam Hijo de puta Ok no hace mucho de donde se lanza Pasamos con el Vulcanum BAM Me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar ¿Por qué se está dando? Defender aumenta más mi defensa ¿Por qué se está dando? Madre Goddammit Goddammit No, Goddammit Ah, perros Mata al puto que tiene un Un 2 Ah, ya lo mate Goddammit Ah, perro Estúpido Oh, no mames, un chingo de daño Goddammit Perro, estúpido Muéranse 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 Oh, estúpido Oh, estúpido Está muy cabrón este wey Es que dejé de jugar Blackrock Shooter No 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 tener a ser la siguiente visión Oh, de- Oh, simplemente vamos a ver las cinemáticas y con eso acabaremos en la vida Cierto Oh, ya me acuerdo de esta parte Ya me acuerdo, ya me acuerdo Se vuelve memorable esta parte What the fuck? Oh, le quitaron su ropa En el rey, mazona Ok Movámonos Oh, lo mataron o le quitaron su ropa Creo que no le quitaron su ropa Pero bueno Nooo, dolores de oído me averiguaron Que puta se esta pasando con ese tonito Wow Eh, voy a bajarle al audio del juego Porque la mierda No se que puta se esta pasando Que no esta Ok Hasta que cambie el audio Vamos a... bueno hasta que cambie la escena Porque si no van a escuchar No mames, no quiere que se ponga así Voy a interpretar lo que dicen Wow Que estas haciendo? I wanna die No quiero morir No quiero morir Si bien eso si Si bien eso si Si bien eso si Yo solo soy un hermano normal No... I no like you I no like you Soy... Yo soy diferente Es como el comandante Morrison dijo Eh, no sea como elessä Todos esosáticos No quiero disfrutarlo Esos frequencies No busques Como los Todos los días se pierden personas Muy gay Exacto Todos los días se pierden personas el movimiento draco de estimación 3 degrees north a 37 no sé qué 37 este o rusia por que vamos allá este güey se sabe hasta las coordenadas para decir que es rusia es una señal de a moscú el próximo así frijón hemos hecho terminado y así hemos desbloqueado la parte 3 te is the last woman es la última mujer pero bueno chicos yo creo que va a ser todo por hoy porque ya de hecho cuando empezamos esto grabé desde el primer capítulo lo grabé desde que empezamos el stage 1 de acá y ya lleva un buen rato frijón ya saben que es y si no saben que es frijón es poder pasar el stage sin que te hagan pedo así que ya saben chicos en el próximo capítulo de black rock shooter haremos is where is the last woman y saben soy johnny de xxd comenta califiquen el vídeo y suscríbanse a mi canal se me cuidan baila mientras hacer este vídeo corto